Manolo era un niño con muchos problemas. ¡Cristiano no lo marca! ¡Raul es un cajete! ¡Te han echado de cuatro! Hasta que un día, recibió una visita. ¡Sí! Juntos, vivirán mil aventuras. ¡Bisa a Messi! ¡Y ahora hazlo 999 veces más! Y abrirá su corazón. Voy a contarte tres historias. ¡Cuenta, cuenta! ¿Qué me importa qué Xavi dice? ¡No me digas! Xavi juega en Qatar. ¡Buenísima! Xavi no tiene ningún balón de oro. ¡Impresionante! Llega a tu cine. ¡Un bicho viene a verme! ¡Una peli de llorar mucho! ¡Destróyelos! ¡Destróyelos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡No! ¡No! CC por Antarctica Films Argentina